hola muchas buenas tardes bienvenidos a nuestro canal el babo chapin bueno para los que no me conocen pues yo soy pamela y hoy me encuentro acompañada aquí con margarita hola hola y con jürgencito decía hola papi hola bueno quiero comentarles que el día de hoy vamos a dar una gran pero una gran sorpresa a doña dulce así que quiero que nos acompañen para que sean testigos de la reacción y de la felicidad de doña dulce y para que ustedes sepan de qué se trata así que vamos bueno ya ya nos encontramos aquí en una tienda que queda aquí en un centro comercial entonces alta margarita les va a informar de qué se trata esta sorpresa que se le llevará a doña dulce bueno mi gente linda pues aquí como dice pamela verdad que venimos con la sorpresa de doña dulce el día de hoy dios me bendiga a la suscriptora alicia alicia ribera y ahí pueden leer pues ella pide que le compremos una refrigeradora y un ventilador y el resto para chocobananos así es mucha vean usted ella mandó una donación de 3822 quetzales con 84 centavos para que se le compre pues lo que ya margarita mencionó entonces a ella se le mandó fotos de los refrigeradores para que ella tuviera más o menos el presupuesto y la cotización de qué cuesta uno acá en guatemala y pues ella escogió uno acá de la tienda de max entonces vamos a ver ojalá como y a ver la cara de doña dulce que yo sé que hasta se va a desmayar de alegría porque ahí sí que aquí no le va a servir una refrigeradora verdad ahí sí que tenía que correr para comprarle su hielo pues ahora ya no voy a correr para comprar su hielo estoy bien emocionado por doña dulce porque ahí sí que para mí es una mujer de ejemplo para todas aquellas jovencitas que viven violencia en sus hogares por sus maridos y no se animan a tienen el valor de decir ya no ya no más golpes para doña dulce para mí es un gran ejemplo y para todas las señoritas que lo están viendo tomen ejemplos doña dulce y gracias a dios pues ha recibido muchas bendiciones y esta va a ser una grande bendición para ella así que acompáñenos acompáñenos mucha ojalá la tienda tengan existencia la nevera ya que puede ser a veces no las tienen pero ojalá ahora mostremos qué refrigeradora estamos buscando es esta es esta es una refrigeradora samsung de 11 pies que tiene un costo que está en oferta valía 5 mil quetzales 499 5 mil y pues ahora dice que vale 3.300 quetzales entonces vamos a buscar bueno muchachas ya estamos saliendo de la tienda queremos comentar la verdad que lamentablemente la tienda no tiene el refrigerador en físico o sea no está en existencia ahorita y pues fuimos también a otra tienda que se llama electra y tampoco tampoco la tienen y las demás marcas están re caras entonces no da el presupuesto hablamos con la suscriptora la llamamos y le comentamos y pues ella ya nos autorizó a comprar el refrigerador en otra marca verdad entonces vamos a ir a comprarle el refrigerador que se le compró a doña nicolasa que pues de este marca amable y pues también es bonito verdad y vamos a de buena calidad y de buena calidad y es de monsequista digo que todavía no me ha llamado ya nicolasa entonces vamos a ir por esa nevera verdad para que también nos alcance para comprar el ventilador porque también hay que comprarle un ventilador a doña dulce bueno muchachas por fin hemos encontrado el refrigerador pues es como pueden ver es una nevera o un refrigerador pues igualito al que se le llevaba a doña nicolasa nos costó bastante mucha que subieron de precio este por ejemplo estaba a 4.385 quetzales pero así que como saben que somos un canal verdad nos hicieron el descuento y quedó en 3 mil 150 quetzales 3 mil 150 quetzales ahí está la factura ahorita la están haciendo ahí la vamos a mostrar cuando la vamos a entregar a doña dulce porque esta refri trae para dar velocidad aquí en la limpieza y trae para dar velocidad aquí abajo no es como las otras modernas que aquí abajo tiene que dar velocidad y velocidad agarrada entonces esta es muestra creo que nos van a dar una para acá y pues también aprovechamos para comprarle el ventilador que estaba en 740 y también nos hicieron un descuento que queda 590 si no estoy mal igual pues ahí está la factura un cálculo de la pasta la factura del cálculo de la refri eso se va el ventilador ya nos entregamos la factura entonces ahí está la factura de la refri entonces la refri tuvo un precio de 3 mil 150 quetzales y el ventilador un costo de 590 quechales, haciendo un total de 3.740 quechales entonces ahorita vamos a acelular acelular al carro tanto el ventilador como la refri para hacer la refri plan 3 y para los que quieren conseguir sus productos baratos, pues aquí en el esfuerzo encuentran comercial y el esfuerzo hay para el descuento vamos a hacerle ahí está mi nele hola papi hermoso ¿cómo estás amor? mira como te dice que está bello ponte tu gorra ay que guapo amor venga con tu mami venga con tu mami bueno muchachas entonces ahí pares y volvemos hola amor di hola di hola amor di hola papi vamos a comprarte agua mucho calor amor hola mamá si hola di hola ya le llevamos lo que es el ventilador para los niños y para Doña Dulce para cuando va a descansar ahí y lo que es la refri miren hasta su bolita le pusieron ahí que calidad de verdad Doña Dulce ahí van a ver la reacción de Doña Dulce ustedes el 100% que Doña Dulce se va a desmayar al verlo que ya su ropero su estufa ahora pues ya la refri el ventilador verdad ustedes que más para Doña Dulce la verdad que grandes bendiciones gracias a las personas que han ayudado a Doña Dulce la han apoyado nunca la han abandonado muchísimas gracias a todos pues en su momento se dijeron su nombre pero yo los bendiga grandemente pero ahí sí que Doña Dulce hoy va a estar feliz ustedes feliz feliz y porque no solamente es eso la sorpresa también verdad sino que hay más sorpresa para Doña Dulce pero ustedes van a quedar con la duda hasta que lleguemos con Doña Dulce así es bueno entonces Margarita ¿dónde está hoy? muy acá por cualquier cosa muy bien entonces Margarita se ha venido atrás por cualquier cosa esto es gracias a Alicia señor Alicia que me la venía grandemente por todo esto y pues aparte nos vamos todas San Antonio porque ahí está y posando todo el año